y sea todo bienvenidos chicos a una nueva batalla de warthunder donde nos encontramos pueden ver con que nos encontramos con el su 152 de 4.3 cazacarrows ruski monstruoso armatoste mamut que se mueve se mueve como no se mueve ni siquiera los cazacarros más ligeros no me pregunten por qué no me pregunten por qué ok hay que decir la verdad es uno de los cazacarros con un blindaje un poquito más ligerito aparte de que no no tiene muchos ángulos es plano no es muy allá vamos a decir así no es muy allá es una de las de hecho el que viene después es un tanto mejor pero sin embargo tiene muchas cosas que creo que no debería tener como su movilidad vuelvo y repito es que esto esto es un mamotreto te vi me estás viendo me estás buscando no sé a dónde estabas viendo pero pagaste por eso eso sí esta cosa tiene una pegada con la munición H ahora que tiene las mecánicas algunos dirán pero cuál es cuando que no las... porque de repente los que están un poquito más reciente aquí hay uno por ahí no sabrán que agregaron esta mecánica no hace mucho lo de daño por presión listo dikercitos pega mucho mejor ahorita la munición explosiva y nos cargamos nuestras municiones perforantes yo creo que es que ellos no me ven por claro normalmente yo cuando he estado del lado de allá del mapa me cuesta mucho ver hacia este punto es más fácil ver de este punto hacia allá que de allá para acá por por la vegetación casi te me escapas locote casi casi te me escapa esto donde pegue donde pegue de verdad fuera el servidor y la conexión de internet y todo lo demás si todo sale bien bueno no se puede decir que fue así pero tampoco tengo que buscar la posición rapid mount uy ya se viene moviendo por allá y el tiger me vio me viste amenazó en contra de mi integridad física el malvado me disparó así me quería ven acá ven acá ven acá ven acá no te vas a ir no te vas a ir parecía que había reventado contra la tubería de concreto pero no no apenas y la parecía que hice un rosetón y la explosión se vio como si hubiese sido ahí pero no fue que bueno nos echamos al tiger por atentar en contra de nosotros eso no se hace malvado un jumbo me vio me vio lo que pasa es que no es imposible le llene el techo porque porque aparecen ópticas donde no las tiene de verdad que estás apuntando hacia otro lado me estás desestimando bueno con esta munición hay verjas creo que ya lo había comentado hay verjas que que todavía siguen activando las HE algunas no algunas no pero otras verjas de algunos que otro mapa todavía activa la igual que algunos matojos activan todavía la HE que vamos a colocar la munición perforante para tratar de lidiar con nuestro amigo Jungbin cree que de repente y el anda por ahí confiado que hay otro aquí a la derecha bueno de frente hacia la derecha si cruzamos no ya creo que ya lo reventaron el 34 se me quedó muy confiado y el azul por ser así tan chiquitín nadie lo ve mira que el jumbo no lo ve vamos a asegurar el tiro disparando a la ametralladora chao jumbo oje buah jumbo venías confiadísimo decían soy jumbo nadie puede ahí está sé que allá hay uno pero no lo alcanzo de verdad que no lo alcanzo a ver si él sí me ve a mí normalmente no me gusta agarrar este balcón pero no tengo otra cosa que hacer porque esto no tiene depresión de cañón si me voy por allá por la rampa no voy a poder hacer nada porque no tengo tiro de hecho aquí tienes ¿qué eres? ¿qué eres tú locote? dame 10 dame 10 dame 10 porque un Jackson no si dame 10 no es que no tengo otra opción por la rampa no voy a tener tiro esto no baja el cañón está bien escondidito que raro que es raro que no la paró la oruga será porque él es alemán normalmente de costado y aparte de eso tiene los faldones ojo la verdad que con esa cosa ahí donde está tienes que estar mucho más atrás estás pagando después que te pusiste demasiado boleta boletísimo tres por lo menos sí, sí, sí ponte ahí, ponte ahí y después se quejan de los alemanes ahí viene el otro la gente se queja de que los tanques alemanes son estos son aquellos son los otros los nerfean no sé qué no sé qué sí los nerfean no voy a decir que no los nerfean porque sí sí los nerfean pero también tú sales con un tanque que es un tanque para jugar a distancia y esto valga la redundancia que mucha gente no lo sabe que los tanques están proporcionalmente diseñados para jugarlos a distancia no sé si han visto sus ángulos son fuertes en su frontal con ángulos pero de lado son totalmente débiles y entonces pasan estas cosas hello amiguinos uuuh salto la torreta pegó un triple salto inmortal hacia atrás ese seguro que se asustó no sé si fuiste no, no creo porque estás viendo hacia allá pero igualito me lo ha hecho me lo ha hecho igual no hay problema ahora es que seguro que me sale alguno y aquí que eres te voy a dar por ahí por el no puede ser posible una coseta hardcore por aquí y que el panzer el panzer y aquí tenemos un headser por lo menos las orugas tenía que haberla roto y el panzer creo que no nos vio que es el enemigo más de cuidado de hecho me lo voy a echar tengo que apuntar a la oruga la parte interna para que explote por el piso y suba ahí que tiene que por si es débil pero el piso es de papel literalmente mojado como llegaron allá y nadie los interceptó y aquí está otro headser no hay un M6 no es que no puedo no puedo con los dos no puedo con los dos ya está todas las bombas que nos están haciendo focus aquí y es que no este vehículo no es un vehículo para esto en absoluto y menos para luchar con nada con toda la B jugadas jugadas así bueno ahí tienen una también a que no te gustó esa la verdad que no te gustó aprovechándote de los neófitos me llevo este para la casa de retruque la verdad que me llevo otro también ya está comenzando a saltar el paquetlo ahorita lo vi el semáforo ese rojo ahí está los efectos del paquetlo me voy me voy al hangar porque ya ya no hay mucho que pueda hacer yo por aquí se lo dejo a los a los amigos typhoon si no pueden los typhoon con él que las orugas las orugas son solamente solamente no lo aguantan los panzers con faldones y me pilló creo que seguro eso tiene scouting sé que me marcó con scouting tengo que salir de aquí porque ya esta posición ya quedó sucia ya quedó comprometida ya no no me puedo quedar aquí tengo que moverme meter el retroceso y ubicar ubicarme en otro sitio porque primero que él va a salir y aparte de eso me marcó ya todo el mundo va a saber dónde estaba netito suculento ¿cómo te pones tan suculento? hermano solamente estos estos son los únicos que no aguantan que las orugas no les aguantan los impactos y si tienen faldones menos que debería ser al revés pero si no tienen faldones menos ¿qué es lo que digo? los alemanes ¿cómo? ¿por qué juegan así? hello sé casi todas las rutas de acceso aquí aparte que me conozco los puntos asquerosímiles asquerosos mueve mueve gracias por la baja regalada todos los puntos quirúrgicos del mapa este me está buscando más no me ve creo que no me ve por lo mato creo que me estaba buscando este seguro que fue alguno de los que no estoy seguro alguien me marcó y él me detectó si te pones así salto la torreta eso es lo bueno lo que me gusta de estas explosiones así es que le salta la torreta de una manera impresionante o sea es un efecto tipo película o sea no está de más haber colocado eso malo es cuando le salta uno ¿no? disparaste mal de verdad que para haber pelado eso disparaste bastante mal hay un estás retrasando lo inevitable no tenías que haber echado humo porque lo que estás haciendo es retrasar lo inevitable ¿crees que no sé que estás ahí? te tengo rato viendo ahí vamos a buscar una posición porque es que saben el otro punto que utilizo yo bastante por lo menos más que nada en tieres alto allá atrás de un muro que resguarda todo este pasillo bueno ahí hay un KB2 hay un KB2 que la está haciendo bien la está haciendo bastante bien la está jugando como la tiene que jugar ahí había otro otro Sherman atrás del Chaffee pero ya no yo no creo que con estos dos que están aquí él se vaya a atrever a meterse porque sabe que ya tenemos esta posición tomada pero todavía hay unos cuantos de aquel lado de allá pero el que está el que nos está retrasando que siempre es la posición que yo busco porque si tú te pones ahí te vuelves una pared por aquí por este pasillo te vuelves literalmente una pared o sea es muy complicado que pase aunque claro él está jugando con un KB2 el tiempo de recarga no lo ayuda pero no sabemos cuando va a disparar por eso es que muchos muchos no se quieren meter yo no le he tomado el tiempo yo todavía no le he tomado el tiempo de disparo lo que estás haciendo malvado no 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 ubicarme de otra manera y más con este camastrón la mole de fierro están estos que se quieren meter pero no se terminan de meter también porque hay dos ahí allá de aquí de hecho de aquí lo estoy viendo pero tiene nada más asomado una oruga de repente está recargando o esperando que alguien se meta asoma, asoma, asoma tengo las H ahí se va a meter el nada que pelea voy a pegar la otra para cuando salga no te metas Stuck no te metas Stuck no te metas te va a morder el perro ya está ahí está saliendo te va a morder el perro yo todavía no tengo no tengo la recarga ya pagaste pagaste durísimo lo está viendo ahí está aquella posición es una locura si la sabes jugar y él la está jugando bien se lo voy a reconocer la está jugando bastante bien pero yo soy yo ese es el problema que tienes tú que yo soy yo son 43 segundos por mejor bueno menos que tenga tripulación en oro pero lo más seguro es que tienes por lo mínimo 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 porque yo lo tengo yo tengo el KV2 en plata todavía son 40 y él que random que random de verdad que random que ni siquiera le rompimos el cañón quien me dio partillería me dio y por qué las orugas están flotando en el aire pero bueno los pedazos de orugas por qué por qué las orugas están flotando en el aire están en el limbo están suspendidas en un espacio temporal por qué otro bug más si Gaijin otro otro más lo estamos arreglando si no 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 arreglen más por favor no ya ya no arreglen nada es mejor es mejor de ver de pana que es mejor vamos a tratar no tiene bueno de repente si ya tiene tiempo de haber recargado ahí está la heruguita ven ven no tengas miedo te prometo que va a ser rápido ven ven sal a ver a ver a quién puede tener detectado por ahí él creo que lo estoy marcando pero no tengo más en un avión quedamos quietos así no nos ve ok eso 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 así no la jugaste mal pero vamos a decir que tuviste tuviste al contrincante equivocado vamos a decir así no jugaste mal tuviste al contrincante equivocado que nos pasa nos pasa todo vamos a tratar de tratar de seguir haciendo algo con esto no no la estamos haciendo nada mal para estar utilizando este este monstruaco su movilidad no va de acuerdo con su masa vamos a decir así no porque si porque el vehículo era así era así no no hay hay alemanes que pesan la mitad que este vehículo y no tienen su misma movilidad ojo al dato y aquellos que no quieran creer en estas cuestiones bueno creamos en los secrets documents en las propagandas bolcheviques el otro que está ya viendo hacia acá atrás de una pared de repente es capaz de que cree que no lo vi es capaz de que crees que no crees que no te vi si vamos a ver quien se mete de lado por aquí yo me meto de lado justamente en la raya puse de frente no puede hacer nada en contra de mí que será que la mayoría de estas personas a veces creen que uno cree que uno nació ayer que uno no sabe las cochinadas normalmente que hacen aquí en este juego me pongo aquí se asoma uno de lado se mete desesperado a buscar en el spam lo agarro de lado y lo reviento bueno sí 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 muchas veces funciona más que nada porque la gente muchas veces muchas personas aquí que son inocentes no sé si fue el mismo que pasó este es de 34 has tenido mucha suerte hay que decir la verdad te voy a ayudar otra vez pero no la estás haciendo bien porque todas las veces que disparas erras y estás vivo no sé ni por qué creo que se terminó la battle el el camastrón de fierro el